Es la peor crisis de la historia del PRI Sí, es la peor crisis del PRI Dame algunos elementos ¿Por qué? Porque la primera vez que pierde el poder el PRI en el año 2000 prácticamente en esa época que pierde la presidencia de la república bueno, tuvo mayoría en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y eso lo permitió y tenía muchas gubernaturas entonces eso le permitió que en la periferia tuviera poder importante si no tenía el poder federal tenía en la parte del ejecutivo, tenía en el legislativo federal el ADEL los gobiernos de los estados también entonces en ese sentido siento que el PRI tenía un piso muy importante una base muy importante para tratar de repuntar y relanzarse Comparado con ese primer tropiezo, el de hoy ¿Cómo lo... El de hoy lo veo muy frágil, muy desdibujado en primer lugar tenemos con el PRI alrededor de 12 gubernaturas una posición parlamentaria ínfima muy testimonial, vamos a decir, tanto en Senado como en Cámara de Diputados y luego ves que los congresos locales prácticamente se perdieron casi todos hay que alrededor de, no sé, el PRI puede tener alrededor de unos 10 congresos locales entonces en este momento el PRI sí lo siento en una posición de mucha desventaja pero a la vez yo creo que también sería interesante que por primera vez el PRI se abriera de manera muy importante A ver, dime, antes de seguir con esa parte ¿Tú crees que esté a un punto, en un punto, en un umbral de extinción? Si no hace lo que debe de hacer, sí ¿En qué sentido? En primer lugar, yo considero muy importante que un partido político lo que tiene que hacer es tratar de abanderar las causas más sentidas de la gente ¿Qué serían? Causas sociales, causas ciudadanas, causas es muy importante que abandene el partido Y por otro lado, algo fundamental en el PRI las formas son muy importantes Por ejemplo, en el PRI se comenta de manera muy, vamos a decir, muy doméstica pero eso de los torniquetes que había, dónde vas, con quién vas y los partidos políticos son entidades de interés público por lo tanto los partidos políticos son propiedad de todos los mexicanos Entonces cuando tú cierras la puerta metes muchas aduanas para llegar a cada una de las oficinas pues entonces sientes que el partido se aleja de los propietarios de ese partido que es la población en general Entonces el PRI se abre, abre torniquetes entras a tu casa de manera muy sencilla es un punto muy importante Yo también he dicho en el PRI en este momento que sería fundamental que pusieran una especie de conversatorios al interior del PRI en una cafetería regálenle el café a la gente pongan unas galletitas que la gente tenga los periódicos del día revistas y que los viejos políticos es que hay mucho viejo político pues en primer lugar ya jubilado, pensionado que tienen interés en seguir haciendo cuando menos política en la conversación, en la plática que jóvenes vayan y haya esta... En los 70's regalaban a mí me dieron el paquete completo que por ahí lo tengo, maravilloso los clásicos Sí señor regalaban los maestros de la ciencia política que era otro paquete de libros cosas maravillosas que hoy no los encuentran en las librerías Exactamente el PRI tiene que volver a ser un partido generoso considero yo que cuando llega la tecnocracia al partido a partir de los 80's vamos a decir con Miguel de la Madrid comienza a haber un distanciamiento un divorcio entre la clase representativa o el PRI vamos a decir con la gente que supuestamente representaba entonces había un distanciamiento y yo creo que lo más importante en este sentido es que cuando tú tienes la posibilidad de tener un cargo de elección popular tienes que darte la posibilidad decía Reyes Heroles hay que tener la ambición de ser para tener la posibilidad de hacer si tú eres diputado, alcalde, gobernador ponerte a las órdenes de la población porque tienes la posibilidad de tener un cargo para servirle a mucha gente con las instituciones con el presupuesto que manejas para direccionar, drenar algunas políticas públicas la gente de manera excitada decía Reyes Heroles también algo muy importante un partido político debe caracterizarse de luchar por los que luchan entonces hay mucha gente que tiene interés en tratar de buscar una lucha institucional y el PRI debe abanderar ese tipo de causas ¿Tiene el PRI un nuevo presidente Alejandro Moreno joven? Sí ¿Es el hombre? En este momento yo considero que sí ¿Por qué Alejandro? En primer lugar ¿Qué le interesa a la gente de la calle? A la gente de la calle regularmente no le interesa quién dirige un partido le interesa que ese partido luche por sus intereses luche por sus problemas por resolverle sus problemas entonces en este caso Alejandro en primer lugar es un político joven es un político echado para adelante ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar él deja una gubernatura que pudiera estar en una posición muy cómoda termina su gubernatura entonces en alguna medida Alejandro Alito como se le llama de manera muy en corto pues es una gente que quemó las naves vamos a decir de Campeche en ese sentido dijo me la juego por el partido conoce al partido Alejandro en primer lugar porque se formó en el PRI desde joven fue líder juvenil fue diputado local diputado federal al senador y eso te va dando oficio y el otro oficio importante fue el tema de ser gobernador entonces supo cómo ver la gubernatura por otro lado se le comenta mucho a Alejandro le llaman amlito yo considero que cada posición política responde al momento concreto él cuando era gobernador bueno pues salió a la pelea por defender fue de los pocos que le puso fue el único fuerte al observador yo siento que fue el único en primer lugar porque yo creo que su misma juventud lo echó para adelante y desde entonces él pensaba en la posibilidad de decir yo tengo que abanderar causas importantes del partido y retomarla porque al final de la jornada las otras caras que se veían no se le veía esa enjundia que se le puso a Alejandro entonces considero que es una cara mira las caras ideales no existen en política yo siento que era la cara más adecuada en ese momento sin demeritar el esfuerzo que hizo Iván en su momento el esfuerzo que hizo Ulises en su momento este a ver dime dos cosas uno a mí me pareció una desvergüenza lo digo con sus palabras que después de pelear por la dirigencia del partido por lo menos dos de los aspirantes renuncian o sea si no soy yo entonces no bueno claro mira es que una de las cosas que han pasado en el PRI históricamente es que regularmente cuando ya el PRI deja de ser aquel partido yo llamo al PRI que en lugar de ser partido hasta 1900 vamos a decir hasta el 88 era un entero prácticamente todas las gubernaturas todas las diputaciones senadurías alcaldías estaban en el PRI quien no participaba políticamente en el PRI no tenía posibilidades de llegar al poder entonces mucha gente después de esto cuando el PRI ya no los favorece con una candidatura el PRI era antidemocrático y era democrático cuando me lo favorecía el PRI regularmente ha respondido a una democracia vertical el que decide en el gobierno del estado prácticamente es el gobernador el que decide a nivel nacional es el presidente pero lo importante de esto es que el presidente en algunas etapas del partido si pulsaba la realidad y decía en función de esta realidad el candidato a la presidencia de la república es fulano que responde a las expectativas internas e internacionales y en ese sentido vamos a poner al hombre que responde en este momento por ejemplo vemos muchas situaciones de que había candidatos ya muy adelantados en la etapa de Gilberto Flores Muñoz pues era el que iba adelante y de repente sale López Mateos en la etapa de Echeverría pues el fuerte iba Moya Palencia y de repente sale López Portillo entonces hay una serie de argumentaciones por qué surgen estas personas de candidatos entonces responden a momentos importantes o por qué no salió Mújica y si salió Ávila Camacho el mismo general Cárdenas dice el momento era de difícil el momento es hoy delito el momento es delito siento yo que sí porque es una figura joven es una figura echada para adelante ¿es de los jóvenes en el PRI? es de los jóvenes del PRI tiene 43 años algo así entonces si él viene ¿dónde están los jóvenes en el PRI? los jóvenes en el PRI la juventud regularmente en los partidos políticos se ha separado mucho en términos generales la juventud prácticamente en términos fundamentales en el país es un poco apática hay una juventud electoral pero una juventud con poca ciudadanía entonces necesitamos que la juventud que participa en un partido político no sea una juventud con una posición irreflexiva reflexiva autocrítica echada para adelante ¿no?